¡Hola! Bienvenidos a un nuevo tutorial de Danza San Francia. Vamos a ver, ya hemos visto la vuelta africana y hemos visto el giro de pecho. Entonces vamos a ver cómo unir los dos. En la vuelta africana veíamos cuatro puntos delante y detrás y a los lados. Y aquí igual, veíamos cuatro puntos arriba y abajo y a los lados. Veíamos que estaban un poquito más lados, ¿vale? Entonces, vamos a hacer... hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? Vamos a hacerla más simple. Entonces, nos vamos a imaginar que hay un hilo que tira del uno y del otro, ¿vale? Y la vuelta africana la vamos a hacer y la vamos a dejar con el ombliguito dentro. Entonces, de aquí el pecho está en punto neutro y vamos a bajarlo, ¿vale? Para que tire del hilo imaginario de abajo y damos todo el giro y lo dejamos abajo. Y la vuelta africana, ¡tac! La cogemos con el ombliguito dentro y damos el giro. Siempre se queda así en la vuelta africana, el ombligo dentro y el pecho lo coge abajo, ¿vale? Lo coge y lo deja abajo siempre. Empieza y acaba ahí, ¡tac! 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 Y luego es a bajarlo hasta que consigamos que sea fluido. ¡Hasta la próxima! ¡Felicidad!